Y ahora sí, le vamos a dar a gusto con todo al Paper Mario, justo donde nos quedamos. Buenas noches, chicas. Buenas noches. ¿Qué onda, Andy? Hola, muchas gracias por compartir el stream. Por cierto, muchas gracias, Sam, que por eso me va a hacer un parrote enorme del tamaño de lo más grande que se imaginen. ¿Y se escucha bien el juego? Sí, ¿verdad? El juego, digo, ya no me escucho robótico, pero... El punto es que también escuché chido el Paper. A ver, déjenme, les subo. No, yo me escucho robótico otra vez. ¡Audio, Cácaro! A ver, vamos a resolverlo de otra vez. Funcionó hace un instante, ¿por qué no ahora? Espérense, espérense. Vamos a resolverlo. ¡Oh, shit! Tengo miedo. Ya lo rompí. Y ahora, mejor, peor. Hace cinco minutos todo estaba funcionando sin ningún problema. Y ahora, mira, hasta sudando estoy. ¿Qué? No, todavía así como que no se deja el audio. ¿Qué pasa, pequeño audio? Dime. ¿Por qué no quieres cooperar esta noche tan bien que llevabas dos semanas trabajando sin ningún inconveniente? Y ahora resulta que ni siquiera sé si se escucha bien el audio de juego. A ver, vamos a ver. De hecho, ni se escucha el audio del juego para bailar, ¡oh, rayos! ¿Qué está pasando? A ver, a ver, resolvemos. Robótico y no se oye el juego. ¿Sí? Sí, ahora tengo miedo porque la solución que yo le había hecho antes a esto, la solución que ya había encontrado hace mucho tiempo, todo esto, este, ahora no está resultando. Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. A ver, el tercer es la vencida, vamos a ver si ahora sí. La lo voy a sopar a esta madre. A ver, supuestamente ahí. Es más, hasta cambié de puerto USB, se supondría que ahí ya debería estar todo, todo mejor. Y los tranquilos, quiero pan del cúnico. Todo en Instagram tiene solución. Y lo que no, de dos patadas. Ok, ok, ahora sí estoy confundido. No, no, no le he movido a nada, ni qué pedo. A ver, ¿qué pasa si lo hago ahora sí? Ahí me escuchan, ¿no, verdad? ¿Sí? Ahí sí todavía me escuchan. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Esto no había sucedido antes y no está Luna en el chat para salvarnos el pellejo. A ver, ¿y ahí? Su voz ya quedó, ok. Eso ya es. Solo falta el juego. El juego no se escucha. ¿Por qué no se escucha el juego? Esto está curioso. De nuevo, esto no. Usted no quiere, wey. What the fuck? No. ¿Sabes qué pasa? Que el conflicto otra vez proviene de la capturadora. Eso. Porque voy a cambiar esta madre de las estrellas y voy a meter una mejor capturadora. Qué bárbaro. Esto va a funcionar cuando quiere. Lo que me entristece, y esa es la reacción que le voy a poner en el chat, es que estamos bien, estamos en buenos términos con todo. ¿Me explico? El estrellas de ayer estuvo fenomenal. Con serio, sí, hasta estoy sudando, cabrón. Ya mojé la ropa, como así. Me olvidó calor. ¡Atención la vecina! ¡A la madre! Ok, vamos a ver si ahora... Ay, wey, si me pago esto aquí. A ver, una vez más. Le moví a la ropa, oh shit, fuck. Ahí está. Cuando ven que se pausa y cambia, es que estén moviendo el software de la capturadora. Porque lo que hago es jugar con la resolución, la... ¿Cómo se llama? La... Pues sí, pasa de 720 a 1080. Pues así como que se pausa y se fracciona, pero no hay bronca en eso, no hay solución. A ver, déjenme, vuelvo a escuchar una vez más. No, no sé, desconozco, mosco. ¡Ah, su perra, madre, qué calor tengo! Ah, por defecto, a esto. ¿Mejora? Está igual, ya le cambié el micrófono también. El truco de la vez pasada, el truco de la vez pasada era desenchufar todo y volverlo a desenchufar. Y ahora no está funcionando y... Tengo miedo. A ver, espérame tantito, porque... Ah, ya fui por el área de condicionado, porque no... Y encima, se me enrollaron los audífonos para variar. Entonces, el truco de la vez pasada era desenchufarlo todo y volverlo a enchufar, porque ahora no funciona eso. A ver... Veamos. Ya le soplé. Aquí llegué para escuchar la sensualidad mágica del mago más poderoso de Álvarez. Pues, ¿qué crees? Tenemos una muy mala noticia. Te vas a ir para atrás. Hoy... 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 El stream no quiere trabajar. La capturadora no quiere trabajar el día de hoy. Está creando conflicto tras conflicto. Boss check. Es que, ¿sabes qué pasa? Me escuchas hablar bien cuando desconecto la capturadora. Por eso, de repente, vas a escuchar otra vez mi voz robótica y es cuando la vuelvo a enchufar, ¿no? A conectar. Pero bueno, vamos a ver si esta vez funcionó. ¿Ves? Desenchufo la capturadora y me escucho bien sabroso. Rico, limpio y sin problemas. La vuelvo a enchufar y se va toda la shit. ¿No? Gracias, capturadora. Qué bonito. Es lo bonito. Te recomiendo cerrar el OBS. Sí, bueno. También. O, ¿puedo hacer esto también? A ver, ¿a dónde las cajas? Ahí. No. Esto. Espérense, espérense, espérense. Cálmense, cálmense. Ahí va, ahí va, ahí va. A ver. Sí. Ya no van a escuchar el juego ahorita, pero ahorita lo van a escuchar. No se preocupen. Ahora sí lo vuelven a escuchar. Y me van a decir. Si ya se escucha todo a gusto, bien, más y mejor. No, más, déjame de nuevo. Otra vez, no vuelvo a regresar. Listo, resuelto. Ahí está. En vivo. Para que no digan que esto está grabado, que esto está actuado, que ahí está todo escuiteado. O hay un escalete. Bueno, lo del escalete es verdad. Pero, pero esto es lo que pasa cuando, cuando lo haces en vivo, ¿no? Estás expuesto a que, o sea, en ese clase de cosas, de que tú ya haces pruebas, eso está triste. Porque antes de empezar el tiempo, lo que hago es, hago una grabación y hago un stream de prueba. Y todo funciona de perras. Todo funciona sin ningún problema. No hay pedo. No hay ningún inconveniente. Todo, wey, marcha así, pero es, wey, ¿no? Los engranes están chidos. Todo, wey. Pero le das play al stream, que ya no es de prueba, es el stream en vivo. Y, es cierto, está muy alto el volumen. Ok, ahí está. Entonces ya no haces un stream de prueba, ya le das en vivo, en vivo, en vivo, ¿no? Y, y se va todo al demonio, wey. A ver si todo se despedorra. Y, y, y no, pues. O sea, ¿para qué hago las pruebas, wey? Y, de todas maneras, cuando lo voy a empezar el stream, se va todo al shit. Solo baja el detenito del audiojo. Sí, de hecho, la, que, que lo resolvió. Este. Eliminé del, del OBS la fuente de. Del, de la capturadora, del dispositivo de captura, y lo volví a poner. Entonces, eso fue lo que resolvió todo. El problema está en la capturadora, en el OBS, y en no sé qué otra cosa. Entonces, este, no importa, ya estamos aquí. Muchas gracias Andy y Joaquín, ya después del drama, este, por haber compartido todo el, todo el stream. Y, para llegar a más voces. Entonces, por cierto, hoy, este, hay dos juegos que voy a regalarle a toda la banda. Necesito, ya que estás ahí Luna, en el, en la, en la, en la, en el chat, que escribas la dirección de tu, de tu fanpage, de tu página web. Bueno, no de tu página web, pero tu fanpage de Facebook, por favor. Que comiencen los trucos vagosensuales, do jedis. Mira, ya se la sabe. No, no quiero hablar contigo, me equivoqué otra vez. Me equivoqué, botón. Mucho, faltan dos mil pasos. Oh, sí, van a tener muchos huevos sabrosongos con tanga, ponga. Vale. Estamos? Ah, sí, hay que. Espera, yo quería. Oh, Pablo, el personal del Paraisón no está obligado a trabajar para saldar nuestra roba. Que podrías colaborar. No me alcanza, amigo, por eso quería los diez mil. No, recepción. Au. No tengo 10.000 monedas, pero tengo esto. Espera, espera. Estoy haciendo algo. Y no puedo... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿What the...? Carajos, esto no me deja... Soy administrador de mi propio chat. Esta basura no me deja... Espera, espera, espera. Algo no está bien, porque no puedo fijar comentarios en el chat. Y... No se preocupen, eso ahorita lo resolvemos. Aguanta las cartas. Ah, de aquí se va, por la pelas. ¡Listo! Ahora sí. Muy bien. Ok. No, esperen. Ya sé qué iba a hacer. Aguanten, aguanten, aguanten. Esto, esto, esto. Tengo algo que hacer. Ahora sí. Ahorita sí van a hacer. Bueno, cuando mi teclado se digne. Compré un teclado nuevo. Y este... Y el teclado este, este... El shift derecho es muy largo. Y la tecla no es un botón, es una tecla alta. Y cuando lo quieres presionar, no es... La hace de pedo. Vamos a dejarlo así, sin entrar en muchos detalles. Hola, Adrián, ¿cómo estás? Qué bueno que ya llegaste. Hoy sí, ya hicimos el estilo un poquito más temprano. Pero bueno. Vamos a abrir con esta cosa. Hoy tenemos dos juegos que quiero regalarles a todos ustedes. O bueno, a los dos primeros en participar. Para... Para que los disfruten. Ambos juegos están patrocinados por la queridísima Luna. Está en el chat. Ahí anda. Y... ¿Qué es lo que tienen que hacer? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Lo único que tienen que hacer... Es muy sencillo. Está bien, papa. Lo único que tienen que hacer es... Darle like y follow a la página de Luna Freya. Que ahí está en el comentario... En el comentario fijo del chat. Y mandarme en mi página un screenshot. Una captura de pantalla de que ya están siguiendo la página de la Lunita. Y listo. Me van a decir cuál de los dos juegos quieren. El primero que lo haga... Obviamente no voy a ver terminando el stream. Espera. ¿Cómo rayos se supone que voy a yo a...? Por acá. Yo quiero ese cofre. Gracias, Annie, por compartir el stream. Yes. Ah, si, ¿verdad? Veníamos con este juego. ¿Esto no? Darle follow a la página... Este... De Luna. De Luna. Y... Mandarme un screenshot en un inbox. Que le dieron like y follow a su página. Y listo. Se habrán ganado una de las llaves... De alguno de estos juegos. Serious Sam o Slame Back From Hell. Lo dejo en tus manos, Mario. Si me necesitas estar escondido y muerto de miedo por aquí cerca. A ver qué sincero el cambio. Ah, es un... BOOS. Esto no se ve como un soldado plegado normal, Mario. Tiene muchísima fuerza. Y encima tiene guardaespaldas. Perfecto. Son los sumo brothers. Ok. Oh, ok. Muy bien. ¿Cómo rayos se supone que vamos a alcanzar? ¿Qué es esto? ¿Qué? 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 Ok. Eso es hacer trampa. Se fueron las fichas más importantes. Son los donantes. Y defensa cargada. Electrifican el tablero. Así que si pasamos por donde está electrificado. Seguramente nos va a cargar el payaso. Muy bien. No se diga más. Entonces vamos a... A resolver esto. ¿Qué? ¿Qué? Tú vas a llegar para acá. Tú te vas a poner... No, ya sé. Primero. Tú vas para acá. Tú vas para acá. Y esto debería de resolverlo todo, supongo. Izquierda. Voy para allá. Voy para allá. Quiero agarrar ese sobrecito, pero no se va a dejar de verdad. No va a dar la oportunidad. Cuidado. Ok. Veamos si esto funciona. Permiso. Por acá. Y agarramos un doble daño. Y ahora sí, amiguito. Esto... Ah, sí que se puede usar ítems. Ok. Ok. Pero me interesa pegarle algo que está allá arriba. Así que... El hermano sumo jefe. Toma. Solo dos de daño. El arma más potente que tengo. Au. Au. Oh. Ok, ok. Si es feo, con ganas. Se lo voy. Pues, muy bien. Así va a ser el asunto. Supongo que lo que tengo que hacer entonces es acabar con los chiquitos. Abajo. 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 No, no, no. Ok, espérense, espérense, aguanten las carnes Espérense, cálmense Ahorita lo resolvemos Tengo un movimiento más Ese movimiento debe de ser Oh fuck Outs, necesito que vengan a mi rescate Oh, oh, gracias Buen Toad, que amable Un día como hoy, bueno, no, mentira Déjame pasar con las enfermedades y no, nada, a ver Me equivoqué Les iba a decir, eso sí es cierto que les iba a compartir Hay un ¿Cómo raro se puede cambiar la cámara? ¿Con menos? No ¿Qué hice? No, no, no A ver, Bolivia, ¿qué tienes que decir para tu defensa? Si hubiera alguna acción de activación, podría usar un círculo magia Ok ¿Qué vamos a hacer? Oh, dinero, me vale Lo pago Ajá, ajá, ajá No, no está bien así Tú así Tú así Ahora sí, vamos a ver si pega el chicle Por doble Y te vamos a acomodar A ver No 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 Ah, sí, me pégame con No 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 Ok, ahora podemos hacer esto Y vamos a esta cosa Esta cosa la vamos a poner para acá Y esta cosa la vamos a poner aquí Nada Vamos a ver si ahora sí funciona el chiste El chistecito Eh, salió una noticia Esta noticia está padre porque Eh Hay muchos grupos De De Facebook Yo Yo Este He estado en algunos de ellos Estoy, de hecho Derecen muchas dinámicas para ganar Para rifar Pokémon, ¿no? Pokémon este que puedes jugar En los juegos Pero Pero ellos lo que hacen Con sus dinámicas Es que se rifan Este Eh, hacks ¿No? Shinies Con Ives perfecto Ah, pues Ya, sí Por eso Ven todos Ahí No verás Tampoco Y bueno Eh, eh, eh Pokémon Company Y, y Y Nintendo se dieron cuenta de esto ¿No? De que hay mucho tráfico De Pokémones Ah, se bajaron Otra vez Estos Randeros Guardia Por la victoria Está planeando hacer algo Sí Está planeando el wey Pero Vamos a hacer mucho Así que No Tengo flechitas Que Ah, sí Este Ahora aquí Necesito que Eh, Pasen acá Este de aquí Y tú Aquí Ok Derecha Dos turnos Abajo Izquierda Izquierda Abajo Ok Va a entrar a la leyenda Que así debe de funcionar Entonces ¿Qué, qué es? ¿Cuál es la medida? Este Que va a usar Nintendo Para evitar algún desastre Eh, siendo el caso Resulta Que Eh, van a marcar Ah Eh, en Pokémon Home Los juegos de Madre Le di No le dolió No hizo nada Oh, shit Madre Ay, wey Qué buen madraso Ok, wey Este wey pega Pero con ganas ¿No? Esto Muy injusto Van a marcar Los juegos que suban Pues A A Pokémon A Pokémon Home Para trasladarlos De las demás plataformas A los Pokémones de Eh, escudo y espada Van a tener una marca Para que la gente sepa, ¿no? Para que los jugadores se enteren Que va a haber este Que ese Pokémon en particular Es hackeado Y la verdad es una excelente idea No me parece Para nada mal Estoy completamente de acuerdo Yo quisiera que Nintendo hiciera más cositas así Ok Derecha, derecha Abajo, izquierda Ismael te manda saludos ¡Saludos, Ismael! Qué bueno que andas viendo el stream Oh, oh Recupera la ficha que activa el círculo mágico Pero no me digas ¿A poco? Ese es tu concepto Tienen que pegarle A A la de la fuerza Este en excelente No No, no le di Estás pegando con ganas Vencerle la vencida Abajo Doble de daño Espera, espera, espera No, no, no Hago este Primero Este primero Y No se puede hacer más Ok Usa tus ítems Sí, ¿verdad? Aquí sí me dejan usar mis ítems Así que tienes toda la razón Vamos a empezar por El Pou A ver si los atonta A ver si los traje Pues ni los apendejó Ni los mató Ni lo único que hice fue recibir un supermada Oh, oh Ah, ya hay un corazón Ok El objetivo es ir por el corazón este gran Este gran Ok Vamos a ver El corazón va aquí Aquí va a ir Nada Y aquí tiene que ir Este, pero no hay nada Aquí No, no le puedo dar Vamos a cambiar la estrategia Entonces El corazóncito va aquí No, eso tampoco me sirve Va a tener que sacrificar el corazón, ¿verdad? Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Abajo Corazón aquí de melón Acá No, ok Vamos a enfocarnos en atacar entonces Si no podemos ir por el corazón Ni modo Se fue todo al carajo Primero aquí Aquí tiene que ver esta cosa Primero aquí Y básicamente Y básicamente Ya está Pero podemos hacer esto Poner el corazón chiquito Y agarra el chiquito Agarrarle el chiquito Usa los toads Ah, para curarme Dices también Ahí está débil Vamos a ver Me equivoqué Este bueno le tenía que pegar Era el otro Le falló por una Maldita sea Por el chat Si, que voy a echar la culpa Al chat El corazón Entonces aquí vamos a poner El otro corazón Aquí vamos a poner Esta cosa Derecha, derecha Corazón, corazón Ok Con esto debo de recuperar Casi toda mi vitalidad Y encima poder pegarle Este pequeño sumo brother Hijo de su suma madre Sale un corazón Yay El otro corazón Yay Y es Si recuperamos HP Pero no tanto Como quisiera Tendrá que ser Con más ganas Qué rayos Ahora sí Se los va a cargar El payaso Y aquí Y aquí te voy a poner El doble de daño Ok Supuestamente esto Significa que Vamos a poder pegar Un buen madrazo Pégale tortuga Pégale Se asciende Ay güey A ver si valió la pena Los guamazos Ay Ahora sí me pende Ok Pero no le queda Nada de vida Estás bien muerto Papá Oigan y Perry Digo Maury Mira No sé Ahora los streamzones A las 8 A las 9 A las 10 Y Maury ya Ya se acabó el amor Mira Tanto que profesaba El güey Tanto que aseguraba Y decía Y juraba Y perforaba Y mira Son todos Vamos a acabar Esta pelea Con estilo Antes que me haya Equivocado Bueno para ser Un jefe Se puede usar Hacks En pokémones Pokémon hacks En torneos Se supone que Que te castigan Por eso Te pueden hasta banear Era la más débil Al juego Me hubiera hecho Y de por ese primero Está pesado El metal Mucha gente Los utiliza Pero Entre ellos mismos Por así decirlo No en competencias Oficiales O internacionales Porque obviamente Ya si se los atoran Bien gacho Bien hecho Mario Por fin Nos libramos De esos Impresentables Chicheñor Nadie podría Impedirnos Llegar a la serpentina verde También hay que salvar A mi papi No lo olviden Así Salva del papi Al junior Papi papi Oh Oh Todavía no sé Cómo llegar Al cofre Está pesado Hay un cofre Aquí a la derecha Y no había Manera de Ahí hay un Cubo Hay un cuadro Pero ¿Cómo rayos Se supone que llegue Yo hasta allá? Ahí están Ahí estaban Las dos mil Monedas Que te faltaban Tengo cuatro mil Ciento cuarenta Dos cuáles No no Me faltan dos mil pasos Si no Monedas no Aquí Me faltan Dos mil cachos pasos Para hacer las diez mil Monedas Pero no Ah fuck ¿Cómo resuelve? Bueno Primero voy a guardar Oigan pero no Si ya De hecho Ayer nos fuimos a jugar ¿Antier? ¿Qué día fuimos a jugar Fall Guys? Bueno el día del stream Ayer fue el stream De Fall Guys Me acuerdo en qué día vivo Y Y estaba Mauri conectado Estaba jugando Rock Company De hecho Pero No 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 nos peló Las invitaciones Que le mandamos El Playstation Para que se unieran A los empujones Y Y ni modo Pues Tuvimos que jugar Sin él Nada más Es más Hubiera salido En el stream El güey Hubiera estado En vivo Qué bárbaro El Mauri Qué hábito De que cada vez Que Hacemos algo por él Y jugamos un juego Que él dice Y quiere jugar Y quitemos y todo No está O sea En los momentos Importantes Desaparece Desaparece El Mauri El Mauri No está El Mauri Se fue Vamos al castillo De Bowser Un momento Se me ocurre Una idea ¿Me pueden Esperar aquí? Ok Atención Queridos secuaces Del amo Bowser Ya no hay soldados Plegados Defendiendo La entrada Del castillo Ya pueden dejar De chambear Y huir Es nuestra gran Oportunidad De asaltarlo Te ignoró ¿Ve? Pero Sin 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 Bueno Sin nada De respeto Todos Al castillo Junto a Mario Tenemos que liberar A nuestro amo Y recuperar Nuestro honor Que honorable Disculpa Esto lo diría Por Bowser No me salió nada mal El discurso Motivacional Quizá podría encargarme De animar A las tropas Del amo Bowser Alguna vez Si me diera Permiso No podemos Esperar más tiempo Hay que recetar A el papel Esto generalmente Es en los juegos De Paper Mario Este es el endgame ¿No? Los dos El castillo De Bowser Solo te quería Para el ratito Desgraciado Él me mintió Él me dijo Que quería jugar Fall Guys Y no la verdad Ya no me acuerdo Que seguía En la casa Pues si Hay muchos Sonidos pegados Todos Están Acabando La cocina Del castillo Están usando Están usando La vajilla Fina Del amo Bowser Aunque todos Tenemos una Vajilla fina En las casas Que solo sacamos En navidad Bowser No podía No podía Ser De excepción Bueno Después de tanto Remojo La verdad Es que Un paquete No nos quería Nada mal Me importa Un pepino La vajilla De papá Lo único que importa Es rescatarlo Ahí Ahí está La serpentina Verde Las servilletas Bien dobladas Disculpa Al ataque Se van a agarrar Todos a madrata Yes Carnicería Destrucción Muerte Cumbias O sea Es básicamente Esto que estamos presenciando Es literalmente Lo mismo que cualquier 15 años promedio En México Estamos a salvo Qué bueno que se ocurrió Enardecer los ánimos De los enemigos De Mousel Aprovechemos que están Distraídos Para entrar a su Mousel Y enfrentar Y frenarlos Mousel No lo haces palmo Adiós Ay Ay, me equivocé Perdón Oh, qué suerte Que estamos Oh Qué suerte Entonces, qué tengo que hacer Aquí Obviamente no pegarle A los soldados De Bowser No, pero Es esta música ¿Qué clase de Game of Thrones Es este? No, no La Boda Roja fue una Masacre Es completamente diferente Eso Ahora sí Ahora supongo Que hay que cuidar Y no pegarle A los soldados De Bowser Pero sí A todos estos Este Soldados de origami Asumo 420 Voy a eso No lo haces mal Mario Ay, güey Ok, si hay buenas recompensas Entonces, por ayudar A los soldados De Bowser Güey, esta es la mejor parte De juego Por mucho Hasta ahora Un día como hoy Pero de 1990 No me acuerdo Hace 23 años Llegó GoldenEye 0,0 Para ahí De los 62 ¿Cómo se van a contar La GoldenEye? De todas las monedas Que voy a ganar Voy a meter Para que los todos Me ayuden con Esto Que cubren La parte Espera Si fallo Algún turno ¿Me ayudan Los soldados De Bowser? Eso ya no supe Eso ya no supe A ver En la curiosidad Con las botas Normales No caen De un salto Pero Smile dice Básicamente Es un cumbión Loco Es cualquier Fiesta promedio Güey Gracias por ayuda Voy a bajar Con mi amigo Pero no Spike Es mi amigo Sin embargo Están de mi lado Así que Todos Tregua por ahora ¿Qué es eso que tengo que hacer? Tú vas aquí Tú vas acá ¿Qué es esta música? ¿Qué es este riff De guitarra Güey Está Todo esto Bien soberbio Vaya Aguanten Las de hielo Entonces ahora Mueve Por esto Digo Aquí hay mucho rock Pesado Hay mucha influencia rockera En la música del juego Pero en realidad Este Antes de que entrábamos Estaban escuchando La de 17 años Eres bueno Muy bueno No le pegué No le pegué No le pegué Al Spiny Ok Digo al Spiny Muy bien Spiny La vas a tener Por la difícil Pues por la difícil La vas a tener Otras metálicas Para los que tienen Picos Ahora Ahora no sé Cual es mi parte Favorita Del juego ¿Cuál es su parte Favorita hasta ahora Del juego? Sin spoilearme Vamos sentándole A la guitarra Con todo Y al pifino Va a ser que El güey está Allá atrás Todo doblado Con la guitarra Eléctrica Bien loca Gracias Pequeño Spiny Las cumbas No eran dinero Uh Botas secretarias Se siente Se siente el güey Así como si Después de En lugar de ir a ayudar A sus otros compañeros Aquí están Nomás No podemos entrar A las puertas Pues No podemos entrar a las puertas Solo sé que no sé Ni Mario De cómo ganar En un juego Con el mago Seguro que quisiste decir Algo mucho más interesante De lo que No lo voy a decir Es grande Es como si Tauts Ayúdenme Soy yo Ya rescaté A todos los Tauts del juego Porque en estas Nuevas áreas Ya no hay Tauts Para rescatar Ya Ya nomás No están llenas Las gradas Así que Las trompetas Estas de tu talla Sin que Kami tuviera que ensuciarse las manos Venga para acá, venga para acá Mándalo, mándalo, mándalo ¿Cómo las madridas están poniendo aquí arriba también? No me digas qué hacer, Kamek ¿Por qué con ese jefe sí pudiste usar ítems? Quiero pensar que... Porque a pesar de haber sido un jefe O un mini jefe, no sé Era un enemigo común Normal Un subjefe, ¿no? Entonces Esa es mi teoría ¿Me creas? No estoy seguro Pero asumo y quiero pensar que probablemente Ese era el pretexto, ¿no? ¡Ay! ¿Para qué? ¡Oh! ¡Oh! Ya piqué todo ¡Oh! ¡Achep! ¡Excelente! Este, Wissi, me dio todos sus ahorros, Wissi Tiene un gran sugerido ¡Ah! Este Wissi me dio todos sus ahorros, Wissi ¡Listo! Y parece que esos eran todos Los soldados pegados Eso creo, eso quiero pensar No me dan tantas monedas Tampoco los huequitos estos Se te van a romper los ítems Sí, pero tengo varios más No te preocupes, a ver, hablando de eso Hasta las puedo tirar Me equipo estas otras Porque no voy a ser la hermana Se me rompan a medio Medio juego, media partida ¿Para qué quieres? Vamos a empezar a usar las legendarias Porque seguramente ya es un game Ya es parte del final del juego Bueno, quiero pensar Ah, para esto era todo el confeti Llegó César al chat Eh, ven César Pásale César, pásale Hay lugar todavía Hay espacio Hay lugares al frente Hay lugares atrás Estamos en todos Auditorios más grandes Todo Facebook No te preocupes por el pago de la renta Del auditorio ¿Cómo se atreve esta puerta A impedirme pasar? Mira, mira Tienes la llave, Kamek Tengo una copia Pero no la traigo conmigo ahora Debe estar en mis aposentos Ah, ahora sí Vamos a explorar Todo el castillo Por supuesto que sí Tengo gracias por la puerta Que hay en la parte derecha Del salón En la planta baja Primero vamos a ¿Sabes qué es curioso Y ultra común Entre este y la leyenda De las siete estrellas? ¿El de Super Nintendo? No ¿Qué? Se están peleando Por los terrenos Del tío Bowser Están amadrándose todos Así por querer Que yo quiero el terreno Que está en la playa No, yo quiero la pista Del maricarde Pero qué desastre Mis aposentos están Al otro lado De estos escombros A ver por dónde podemos pasar Muy bien Es momento de que Todo el mundo Así se talle los ojos Y empiecemos a buscar referencias Este cuadro Referencia de Klaes Y este otro Esto parece Esto parece el intro de ¿Cómo se llama? Del Dark Castle De Sega Genesis Le digo Y esto no sé Una luna Creo ese cuadro Pero qué desorden Ojalá pudiera hacer algo Para ayudarnos Quizá llegó el momento De que demuestre Que a pesar de mi tamaño Soy capaz de mucho Ojalá eso hubieras hecho Deja de tu Olivia Madre Cuando Bobby Bobby ¿Por qué? El castillo de Bowser El castillo de Bowser Es ocupado por el enemigo Y que vuelven a ser Parte de las zonas finales Sí, verdad Oye, buen punto Tienes toda razón Bueno, a lo mejor No estamos cuando lo dije Pero es como que Parte del Game Game De los juegos De Paper Mario Que así siempre es Hay un castillo de Bowser Al final El juego Tienes que pasar Por ahí Así tiene su balita Mágica Impresionante Así me alcanza Uno más ¿Quieres volver a ver Al Bob-omb? A Bobby Yo sé que Bobby Siempre se vivirá En nuestras mentes En nuestro corazón Y está enmarcado En las fotografías En los Shogun Studios También Ahí está su espíritu Colgando de una pared Aléjense Es hora de volver A exhibir mis poderes Nadie tiene a Kamek El gran hechicero Uy, no Está emocionada Kamek Kamek Solo llegó a esta parte Donde tapa El pilar Y Desapareció Excuse me What? Hay forma de hacer Que regrese ¿Es en serio? Ok, eso me interesa Sin spoilers Pero me interesa Alto, alto Kamek Desapareció aquí ¿Por qué? Kamek no pasó De este pilar ¿Qué está pasando? Sí, las pinturas De van Esto no me gusta nada Buscamos los aposentos De Kamek Y larguémonos De acá ¿Qué? Oh No podemos espiar En las ventanas Uh Espera, ya no tengo confeti ¿Cuál es el punto De que me haga Más grande La bolsa De confeti Cada vez que Destruyo Un listón Si de todas maneras Me va a hacer falta Confeti Si me lo voy a acabar Si todo pide más confeti También No tiene sentido Aplicó la Harry Potter Ah Y escondido ahí Koopa Troopa De origami Ah shit Ni porque sabía Que estaba ahí Escondido Bien Kuleiros Déjense venir No, algo hice mal Pero parece que Tengo los teos Problema resuelto Espera No ¿Qué? No No entiendo ¿Cómo? ¿En qué me ayuda Esto? No En eso me ayuda No puedo creer Que me haya tardado Tanto en ver Esa solución Pero bueno Ok No hemos resuelto Son enemigos básicos Del principio del juego Así que Espero que duren Más de dos turnos Que si son tan amables De no hacerme la de Pero Ah shit Igual salió Un chinchop Un chinchop De papel baché Nice Trofeo 109 ¿Qué momento Vamos a Trofeo 109 Yo quiero Yo quiero estos caparazones Arriba de mi cama Los necesito Los necesito Los necesito Los necesito No andan al Neo Dark Por aquí ¿Se acuerdan que Neo Dark Ayer estaba diciendo Que quería Jugar Fall Guys Que cuando llegaba Para Para Luigi Oh Ok Evidentemente Aquí tenemos Que venir Con Luigi Pero Hacemos eso Primero O vamos a ver Los otros cuartos Nada Los Haber Brothers Este cuarto Es de ¿Qué pasó? What? No vi Shit Ese momento Alguien puso algo En el chat Carajo O sea Castillo de Bowser 100% De agujeros reparados Ok Antes de ir con Luigi Vamos a Bueno Eso es creepy Este cuarto De Bowser Me suena De otro juego Planta Piraña De papel Maché Y ahora Dentro del cofre Obviamente Hay un enemigo Que Vamos a darle El gusto Estamos aquí ¿Por qué no? Ese cuadro De Bowser Me suena De otro juego Estoy seguro Que Que sí ¿Pero cuál será? Está Wow Sin la ayuda De los Toads Mario 64 Tal vez Aquí está Nadie Aguantó Skullielo Ah Mira Es un Spike De hielo Esos son nuevos No sé Y aguantaron Los madrados Y Kamek No está aquí Para Pintar Los dos Oh shit No 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 Te digo cómo ver de nuevo al compañero Sin spoilearte mucho Tómate una foto señorial en el parque de dimensiones Ay, perdón Este Ya lo hice en una Casi no me alcanza Ya, y sale ahí El espíritu de Bobby con nosotros Ahí sale el Bobinesco Sale en las fotos Salen todas las fotos, de hecho, el güey Y ahí siempre Quedará vivo en nuestra memoria Y en nuestros corazones Voy a apostar a que Ya no aguanta muy mal Menos el cemento Yes Es lo que pensé Pero las poses me hacen dudar del 64 O alguno de Wii Ah, me falla la memoria Y me siento mal con eso me pasa con un juego de Mario Todavía de Nintendo Pero qué chidos retratos de Bowser Este Este retrato Sí te puedo decir de dónde es Este Es de Mario RPG Te garantizo que este retrato de aquí Aquí está Luigi, ¿no? No No Te garantizo que este retrato Es de Super Mario RPG O al menos de esa época Si no Es del Mario 64 Pero te voy a decir una cosa Muy, muy elocuente Eh Super Mario RPG Y Super Mario 64 Salieron Muy, muy Muy seguiditos Creo que a un año de diferencia Uno del otro Me gusta que Que a pesar de los años Y de todo esto Eh Bowser siempre ha respetado En la arquitectura De su castillo El piso blanco y negro Desde Super Mario Bros. El piso de los castillos de Bowser Siempre Con su gran mayoría Este Los azulejos son así Como tablero de De ajedrez Oh Oh Alguien ahí Mario Oigo una voz fantasmal Debe ser un espectro Malito No lamento Pero creo que no estoy preparada Para tener un encuentro Con un fantasma Te espero que fuera ¿Sí? Y Mario Ok Hola Luigi Qué bien Buenísimo Huele muy bien Mmm Ahora que lo pienso Me están dando ganas De hacerme una pizza O quizá Un poco de pasta Y cura su HP Mario Llegas justo a tiempo Acabo de encontrar Un champiñón brilloso Y la llave Del castillo De Peach Luigi Por Dios Lo extraño es que Es una llave Con la cara de Bowser Grabada en ella ¿Cómo puedes creer Que es el castillo De la princesa Peach? Luigi San Luigi Saurio Eh Me volví a equivocar De llave Ay Qué mala suerte la vi Ay El Mario verde Yo extraño al personaje Duele tanto Como la despedida De Geno Ah Pero la de Geno Es que Geno no muere Geno solo vuelve A su A su A su mundo En las estrellas Aquí es un suicidio Es un suicidio Volvemos Un literal Ok Es un sacrificio Por salvar a Olivia Pero el wey Se suicida Es Ah la madre Aquí hemos llegado Hoy en día A los huevos Bueno al menos Es la llave De un castillo Tienes que reconocer Que esta vez Estuve más cerca Su ilicencio Si No me pienso desanimar Esa es la actitud Cabra Sé que la llave Del castillo De Peach Está en algún lugar Y en el encontrar Let's go Puedo leer el diario De Kamek Aquí Pero Kamek No está Pero Ya está Ya encontramos La llave Se imaginan Que así sean Realmente Los cuartos De Aquí falta Un azulejo Esto Cualquier conocedor De juegos Sabría que Aquí falta Un azulejo negro Y que algo Debería de haber Aquí pero Saben Ya estás aquí Viste a Luigi Salió corriendo Como si hubiera visto Un fantasma Contraste la llave Y como son Los aposentos de Kamek Por curiosidad Vian a Ranci Chismosa es Ok Eso fue creepy Como la madre Si creo que Tienes razón Luna Son este Los cuadros De Pausel Son ¿Cómo decirlo? Son pinturas De Mario 64 Aquí tampoco Está Este Azulejo En el cuarto Aquí tampoco Está el azulejo Pero hay una silla En este lugar En el de Kamek Ya vimos que hay Falta un azulejo Se imagina vivir En un castillo Y que solamente Sus habitaciones Sean así De Cuatro por Cuatro por Cuatro por Ay wey Me asusto Esta mierda Oh ¿Me dio Veinte mil monedas? No No puede ser ¿Cuántas monedas Tenía? Tres mil No Tenía más En todos los cuartos Falta el mismo Azulejo Si esto fuera Cualquier otro juego De resolver Hacer fijos O De No sé De 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 Descifrar Cosas Encriptadas Eso Tendría que Tener alguna Especie De significado En todos En todas Las habitaciones Falta El azulejo Que va aquí Estoy Pensando Demasiado ¿Verdad? Si Estoy exagerando Será Sopenco El Mario Verde Ya no me lo Recuerden A Bobby Olivia A mí me habría encantado Que mostraran El mundo De Geno Pues Prácticamente Muestran Partes De ¿Qué es esto? Slenderman ¿Qué carajos? Esto no está bien ¿Llegaste a tener Cien mil monedas? No Aquí en este juego No No he llegado A las cien mil monedas ¿Qué rayos pasa Con este juego? ¿Por qué? Ah Qué miedo Esta Olivia Papel Este Consejo ¿Qué son estas cosas? ¿Qué hábito de Nintendo De poner figuras humanoides? Ok Si son Recuerdes de papel Pero Figuras humanoides En En juegos de Mario Vamos wey ¿Esto qué tiene que ver? ¿Con qué? Mega soldado What? Ah Shit Ahora tenía dos Ok Mega soldado Recortado Oh no ¡No me comen! Ya hay ganador Para los juegos Este No sé No he revisado Ahorita Ahorita vemos Ahorita te digo Lolita Oigan Si es cierto Los juegos que estoy regalando Son Caducan los códigos Así que Particípenle Particípenle Para que Se diga cómo canjearlos Tiene que ser Todo tan creepy Que pinche miedo Ah Mira un soldadito Chiquito Yo llegué a tener cien mil monedas ¿Cuándo llegaste? Oigan ¿What? Excuse me ¿Cómo? Oh 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 Ok Slenderman Sal de ahí Este no es tu juego Ya sabes que también Ese es el hielo Es el que paper Mario Es decir Oh 50 estrellitas Yes Cada vez más cerca Gracias Muchas gracias Muchas gracias Por contribuir A esta excelente Hermosa Y buena causa Que no tienen que hacerlo Les recuerdo que Los streams Son totalmente gratis Y los juegos Que les voy a regalar También Si van a donar estrellitas Que salga de su foro Nada más de ahí El trinx es de otra parte Ah Ah Ouch Me 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 A por stream, digo, no tienen que mandar 10, 50, 100 o las 10 mil de un jalón, pero así sea de a una por stream es bendecido. ¿Por qué el misterio? A la madre. Oh, shit. ¿Qué tiene este Paper Mario? ¿Por qué este Paper Mario en específico? Si quieres cabra web te puedo ayudar, salvo que ya tengas la tuya en mente. No, no tengo nada en mente. Lo único que tengo en mente es el dinero que voy a tener que utilizar para la cabra web. ¿Qué rayos? Oh, oh, ok. Ajá. Para abrir este cuarto que es como la bóveda. Es un puzzle, es un puzzle, puzzle. Ajá, ok. Ajá, ok. Ajá. Ajá, ok. Ajá, ok. Ajá, ok. Ajá, ok. Ajá, ok. No voy a tomar rato, banda, así que pónganse cómodos. Ajá, ajá. Ajá. Ajá, ajá. 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 Todo para que la jodida Posa esta verde Al menos no nos tomó tanto tiempo Me hubiera sentido Si me hubiera tardado aquí los 40 minutos Me hubiera puesto un berrinche ¿Llevamos una hora y media de stream ya? ¿Qué? No Perfecto, hermoso Respecto a las figuras humanoides Creo que un chino se coló En la selva de Nintendo Hazte como las señoras de las tenditas Percídate y guarda las Mirando al cielo Agradecido con el de arriba Las cosas eran Se les dolían las florecitas Ok Un clip por esa furia Donita, vas a necesitar que decirme Vas a tener que decirme Por favor Si Espera, what? ¿Dónde queda guardado ese? ¿Dónde queda guardado ese? Supongo que quedan así, ¿no? Oh, ok Vas a tener que decirme, Lunita ¿Dónde se guardan esos clips? Porque en otro stream No se guardó por algún motivo No apareció Ya no lo vimos Se nos escondió Se... Se debió haberse guardado el clip, ¿no? Eso con el clip Uff ¿Sí? Aquí me sale Luna creó un clip de 30 segundos Efectivamente Debería de estar todo en su lugar ¿No te salió el clip ni en Facebook Creator? No No No, no estaba en mi En mi creador En mi panel de streamer Me dejo un honguito aquí Con permiso Espera, aquí no hay tos tampoco Para rescatar Ya se acabaron los tos, ¿verdad? Ya no hay Esos en miniatura 50 Y bloques golpeados 57 Habrá que volver Y volver 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 A pesar de que Luigi Está buscando La llave del castillo de Peach Todas las llaves que ha encontrado El wey Han servido Para nada menos Nada más Nada menos Seguir avanzando en el juego Sin Luigi Realmente no habríamos podido llegar Oh Oh Oh, what the fuck Oh, fuck this Kamek Oh, oh, shit Oh, shit Oh, shit No Oh, shit Oh, shit Se me puso la piel De gallina Salió Salió torpemente Lildo Lildo Luigi Ahí está Muy bien Se me ha capturado Por una cosa Es como una serpentina Pero negra Es como una mano sombría Y serpenteante La mano que me hace Una de papel Es esta cosa ¿Quién está gritando eso? Es otro jefe, ¿verdad? Sí Otro Estamos llegando al final del juego, ¿no? O sea, la parte final, ¿no? Ya todos son sus jefes Mil jefes El jefe De la jefa Bueno, la entrada es papel Así que estoy seguro Que lo que le va a doer más Es El fuego Así que Izquierda Abajo Consejo Y Fénix O sea, le se pega, chico Es la mano pachona Estranguladora De gente Y otra cosa En lugar de pachona Ataja desde la distancia Justa Ni muy lejos Ni muy cerca ¿Ok? Bueno, hagamos eso Capturaron Olivia Sin ella no puedo decir Que lo más La concha De cierto Se me acaba de caer El 20 What the fuck Ok, ok Entonces hay que pegar De lejitos Muy bien ¿Está con el rock? ¿Qué pedo? No, vamos a jugárnosla así De hecho Le puedo dar Puedo hacer el doble de daño Ah, wech No te va a gustar ¿Qué? Atrapó el martillo Y lo mandó Al pensamiento de cobra Otra vez Es como rayos Se supone El final debe de ser El castillo de Peach Por algo te insisten En su liberación Junto a la llave Bueno, sí Eso tiene bastante sentido Ok, no funciona No puedo usar los círculos ¿Qué se supone? Pégale los ojitos Como lo hace tu ex De lejitos Dense lo más bonito ¿Qué? No somos de tu ex De lejitos Debes pegarle Con impacto de martillo En vez de aventar La flor de fuego Oh, oh La flor de fuego Ok La flor de fuego Iris ¿Puedo usar items? ¿En qué momento? No me di cuenta Que podía usar items Cofre Ok, vamos a ver Si funciona esto La flor de fuego Voy a usar la de hielo Agarrando esto You son of a bitch Ok Ahora sí estoy confundido No funcionan Los martillos No funcionan Los ítems Ok Bueno, no funciona El martillo Que le aventé Así que tal vez El martillo Que Ajá, ajá Derecha Derecha Abajo Ok Vamos a usar Otro martillo Diferente Diferente Ahora Es en serio Entonces ¿Qué rayos? Ok 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 Muy bien Muy bien Ok Ok Vamos a hacer esto Ahí está Sí Ok Ah, soltó un poco Sin que sea de lo que sea que hiciste Como la vuelve a guardar Bueno, yo estaba buscando a Neo Dark Porque ya ven que ayer andaba preguntando si Fall Guys iba a llegar a Xbox One O a Xbox en general Y estamos seguros que sí Estoy casi seguro que sí Fall Guys va a llegar a Xbox Eso que ni qué La mala noticia Es que Eh Probablemente Espera, ¿qué quiero hacer? Esto Esto aquí Y aquí Este Tú le daño Ok Es que bueno Ni siquiera sabemos Si vaya a ser una realidad Tomás seguro es que sí Si vaya a suceder Neo Si estás aquí en el chat reciente No te preocupes Pero te tengo una alternativa Que probablemente Te 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 parezca una buena idea Tal vez no sea la mejor Yes Libre al fino Es todo Que probablemente no te Oh No sea la mejor Pero Fall Guys Este Va a estar Disponible Para dispositivos Móviles Y inteligentes Sease dicho Eh Celulares Tablets O Gracias a una compañía china Llamada Bilibili Ahora Ahora ¿Qué va a ser? ¿What? ¿Piedra? ¿Papel o tijera? Ok Esto se va a convertir En un juego de piedra Porque es un Junkie Ahora La palabra clave aquí En Neo Dark No sé si esté aquí Pero igual Y luego ve el screen También vamos a ver El gran combate legendario Antiguo ancestral Tiene papel o tijera Da igual como se llama Hay que haber sumerecido A esta Maldita cosa Ok ¿Qué tú digas Pequeña Olivia? Vamos a empezar con Si tiene los dedos En forma de Tijeras Voy a usar De piedra A ver si funciona Piedra, papel O tijera Activado ¿Qué te encontró? Cuando veas La tercera palabra En piedra Papel O tijera Para realizar el movimiento ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? No entiendo No entendi Oh Ok 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 Es un juego de piedra Papel o tijera Pero tenían los dedos En forma de tijeras ¿Cómo rayos Fueron que los caminan? No importa Tal vez va a ser papel ¿Por qué motivo? No sé Pero entonces No sé Una teje de piedra Papel o tijera Debe ser cerca De ser cerca Más potente Pero defenderte Tampoco sería cosa fácil Si te alejas De verdad que serán Más débiles A ver si sí es cierto Justo en tijera Agite el control Tijera Tijera Yes Bien 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 Mario Lo lograste Ok Ya sabemos Cómo derrotar A esta cosa Piedra Papel o tijera Y un ataque rápido Ya no te va a gustar Y un ataque rápido Y de cerca Personal Puesto en tijera Puesto en tijera Aquí tenemos Piedra Fea Tijera ¡Bate! Ok Sacamos lo mismo Ahí no Soy yo O la mano se hizo más grande Eso no está bien Esto es trampa Esto es trampa Esto es trampa No vamos a ver Claro Ok Es lo mismo Ok Muy bien Así que diría otra cosa Pero no Oh Oh Shit Me falló Oh no Oh Stop Es mal No 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 Fueras ¡Yes! Ahora sí ya te cargó el payaso Al fin, la mano peluda con Juan Ramón Sáenz ha muerto Pero lo que sigue siendo perturbador es todos los recortes de criaturas muertas y rebanadas en el piso ¡Horrible! ¡Horrible! ¡Hey! ¡Hey! ¡Todavía! ¡Es horario familiar todavía! ¿Qué están haciendo? ¡Hey! ¡Qué miedo me dio! ¡Menos mal que te lanzaste a rescatarme sin pensarlo! ¡Adiós a la mano planchola! Esta escena sin contexto se vería muy muy mal ¡Ah! ¡Agradecerín por el follow! ¡Yes! ¡Bienvenido seas! No puede ser más que quedarme inmóvil y atemorizada mientras hacías tu trabajo con el martillo ¡Ja! 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 ¡Ah! ¡Gracias por el like también! ¡Por lo cierto! ¡Qué onda! ¡Qué onda! ¡Anda! Ahora familiar con Olivia ¡Ah! ¡Andy también! ¡Ya le cayó con el like! ¡Que no le había caído! ¿Por qué? ¡No sé! ¡Pero! ¡Es Andy! Espero no haberte salpicado con tus botitas con mis lágrimas ¡Ay, Olivia! ¡Es un amor! Me siento mucho mejor ahora ¿Sabes? Por fin podemos ir encargándonos de esa serpentina verde un poco más y nos enfrentaremos a pierna ¡Hagámoslo en honor de todos estos inocentes que tuvieron hechos con Petit! Sí, o sea es pura gente rebanada y muerta y mucha trocitos y ahora quiero pensar que sigue el jefe ¿No? Esto fue un round de resistencia jefe tras jefe tras jefe Ah, sí, llevamos ¿Cuántos jefes llevamos? ¿Dos? ¿Tres? Es muy tierna Nos enfrentamos al jefe quedan 20 minutos para... Sí, sí Se me está yendo de volada el stream Ahí está Ahí está, ahí está ¡Ay, wey Bowser! No lo había visto ¡Ay, yo qué! Logramos llegar a la final del camino la última serpente El Bowser ahí de trofeo al lado de... El jefe es una tijera Eso explicaría mucho y además ya se dejó ver Sí, ya había salido antes ¡Uh! Tiene de ver una Ah, sí, el Bowser nos avisó ¡Míralo! La duelista de doble filo Rosario Tegra Se salvaron de chiripa ¡Oh! Es la primera vez que ven un juego que usan la palabra chiripa Bueno, yo decía eso Pero... ¡Wow! Pero me alegro Hubiera sido muy aburrido acabar con ustedes tan fácilmente Como primer plato Los dejaré jugar un rato con mi mascota favorita ¡Ah! Más jefes ¡Oh, wow! ¡Qué tal! ¡Ah, mira! Un Busey Beetle de hecho de recortes ¡Ah, eso no está bien! No puedo creerlo Las tijeras crearon esa cosa con caras de pobres inocentes ¿Qué clase de criatura retorcida es esta para llamarle mascota a esto? Me divientan Ya les espero aquí en el improbable caso de que terminen vivos Ok ¡Ven acá! Esto parece... Parece que se está pelando Esto parece... ¡Oh, what the f... Parece una batalla de jefe de un Zelda o algo así de... Cualquier otra cosa menos de un fuego de Mario, no sé ¡Qué alivio! ¡Baja, baja, baja! ¡Mario, soy yo, Kamek! ¡Ah, sí! ¡Mira! Esta monstruosidad se adueñó de mis poderes mágicos ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Ok! Mucho cuidado se está preparando para hacer un hechizo de lo más potente Si pudieras al menos quitarle mi cara seguro que lo debitaría considerablemente De alguna forma que pudieras al menos una oportunidad de salir de esta Ok ¡Au! ¿Cómo esperas que le arrebate la cara? ¡Auch! ¡Oh, así! ¡Oh, así! ¡Oh, fuck! Sabes que es lo más curioso que pongan la tijera con el mismo de Exod y la espada de Smith y nomás en la misma posición ¿Tú crees? Hay que ir a 30 esta cosa para hacer tocar vuelvo ¡Oh,an primavera! ¡Si! ¡Oh,an primavera! ¡Oh,an primavera! ¡Ah! ¿Cuántos más? Me refiero al porte, ligeramente como espada Bueno, no No está tan descabellado Pero sigue estando muy padre El hecho de que haya tantas referencias A los Spike y Mario anteriores Y particularmente el Mario RPG Ya está, ahora solo es un Busy Viril De tamaño gigante Con ataques menos devastadores Termina con él cuanto antes Ok Es un Busy Viril de papel maché Nunca había invertido un Busy Viril de papel maché No No Bueno, ¿Cómo es que Fall Guys va a llegar a los celulares? Pues una empresa china llamada Billy Billy Va a ser la encargada de eso Pero la palabra clave aquí es que la empresa es china Y China es la palabra Resaltada en negritas y cursiva y subrayada Porque el juego va a estar disponible para teléfonos, tablets Cositas similares Cositas similares Solo en China No importa Más te vale ponerte en guardia a partir de ahora Porque entonces si vienen los cortos Cortados ¿Hiciste la isla de los bolos de papel maché? La intenté Pero no No la hice toda Sobreviví Creo que solo 4 rounds Tendría las cosas como son Voy a hacerte trizas sin piedad Pero podemos divertirnos un poco antes de que lo hagas Si no, mi chiste tendría ¿De acuerdo? Así que se me ocurre darte una pequeña ventaja Ok Wow Ya está, mis cuchillas están enfundadas El combate será más parejo ¡Qué agradable sujeto! Pero cuidado Si rompes mi funa durante el combate Lo tomaré como ofensa desafiante Y si eso pasa Te atajaré sin mucho orgullo De todas maneras hay que agarrarlo a patadas Así que no es como si lo vaya A servir de mucho Peligro, peligro Procura no romper la funda Dirige los ataques con cuidado Oh bueno El secreto está en no quitarle la funda Entonces Tiene como con este solo ataque Se la voy a quitar Ahí está Problema resuelto Rompiste la funda No digas que no te lo advertí Mis cuchillas están libres El combate será al extremo Hagas lo que hagas No saltes en ella Ok Yo creo que necesitas tantas cosas Además no hay nada como tener libre el campo de batalla Parando el ataque definitivo En guardia ¿Ya sí? ¿Tan de volada? Ok, ok Voy a darte el doble de daño No puedes defenderte de los ataques de las cuchillas Suprime A para sacar en el momento justo Que no salte sobre esta cosa Muy bien Ah, pero le puedo hacerle a 65 de daño Protegerte no te servirá de nada Llegó tu hora Salta con A Ahí está Mira, el Toad me dio el puntito Voy a entrar a saltar por encima Eso es trampa Dice que a ver la isla de los duelos Son 7 combates No tienes la runa Eso es un gran problema No sé cuál runa es O no Pero como no llegué a esa parte Del juego No sé De qué me estás hablando Pues Voy a pegar dos veces Sí, le voy a pegar dos veces Creo que ya Oh, puedo usar objetos también ¿Me olvidé por objetos? Ok, no, no hace falta Dejaré para cuando se me acabe El martillo en casa Cuatro, excelente Dios, porque sí Bueno Uno y medio Oh O sea Literalmente esta cosa Me puede matar En cualquier momento En cualquier turno Si no logro saltar sobre ella Eso es todo Ok Muy bien Y hacía falta una batalla así Digna Izquierda Abajo Derecha Abajo Muy bien Sí, sí, sí Vamos bien Eso voy pasando Bajo por aquí Ok, gracias Esto me va a ser Más adelante Martillo legendario Pensaba que Tres 30 de daño Shit No voy a ver el chat Cuando pasen estas cosas Porque Ay, wey Pensé que sí Me había Que me había Finteado Ah, qué miedo Me refiero a las magias Elementales Ok O sea En esta batalla No hay No hay magia Ahora Ahora no sé Si utilizar las manos Los brazos Pegar de Silva De algo Vamos a ver Abajo Abajo Y abajo Vamos a ver Next Ok No puedo usar Nismos pegales Shit Bueno ¿Qué te dan Por hacer los combates? Son cien Ok Ahora sí Son cien Pero te dan Algo especial Te dan Algo que Realmente valga la pena Te dan Algo Útil ¿No? Como tal Que no puedo usar Los brazos Es evidente Así que no le veo Mucho sentido A Ah 35 Te deja No Si se puede Vamos 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 Deja de cortar Las cosas Que más me sirven Estúpida Tintas tijeras Tintas tijeras Tendría que ser así De a poquito En poquito Mientras Tintas tijeras Eso me puede distraer De defenderme Ok Esta me la A pesar de que Rebanó todo Me la puso Literal Fácil No 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 Uno más, uno más y habremos acabado con el jefe de esta parte del juego Yes Cortalas, cortalas, nada te va a salvar del Mega Marquee Ya supe a que jugaron Y que a las manos Veo Por ti Muerto Y entonces, ¿ya es suficiente? Así aprenderás a no subestimar a Mario ya, amigos Olivia Oh, ok Como estaría corriendo Le ganaste en modo difícil ¿Cómo crees? Oh, todos se reparan automáticamente Sí, estaba muy creepy, ¿no? Que se quedaran todos ahí Todos cortados y rebanados Lo lograste, Mario Estoy como nuevo y hasta tengo mi marita Quizá mi papi se equivoca cuando dice que eres un mequetrefe Eso no nos queda, librarnos de la serpentina Y el Bowser ahí colgado, el pobrecito solito Le damos un buen golpe y listo, como de costumbre Pero antes, confeti, amigos Confeti Aquí ya no hay nada más que hacer Nada más que investigar Me faltaron un buen de cosas Bloques escondidos ¿Cuánto me faltó? ¿Cómo estuvo el castillo de Bowser? La mitad de tesoros y bloques Ok, sí, me faltaron varias cosas Ahora sí ¿Cuánto creen que le quede de juego? De historia al juego ¿Otras dos horas? ¿Otro stream más? ¿Dos stream más? Listo Ahora una cinemática Una cinemática rendereada en 3D Que demuestra El castillo de la Pisa del Beach Está libre Ahora nos hacen la bolsa de confeti más grande Que de nada sirve Porque de todas maneras Todos los demás agujeros van a seguir Costando más confeti Así que Bueno, de algo se le habrá servido Buen trabajo, Mario Se acabaron las serpentinas Y lo logramos Gracias a todos por ayudarme Ha sido toda una aventura Desde que me sacaste de aquella pared Del castillo de Peach Y no sé qué hubiera sido de mí Si no me hubiese salvado todas Las veces que me hiciste Tengo que darte las gracias de corazón, Mario ¿Sí? Y a Bobby ¿También le vas a dar las gracias a Bobby? ¿Estás bien, Olivia? Siento muy feliz de que por fin Podemos acceder al castillo de Peach Pero me pregunto si podría detener a mi hermano ¿Será capaz de hacer algo tan importante Por mis propios medios? ¡Alto ahí, señorita de origami! No habrá pensado ni por un instante Que vamos a dejarte ir sola, ¿verdad? Para el pausa, si quieres ir a leer Acá tú no sabes cómo funciona esto siempre Es Mario quien tiene que rescatar a la princesa Y yo aprovecharé para vermelas Con esa imagen de Oli Y retorcerle Los dobleces por lo que me hizo Más menos aletear como pos... Como poseso Hasta que el cuerpo recupera Y después me acusó ¡Qué dicho, papi! Yo también le daré eso merecido Por lo que te hizo Además, yo sufrí bastante Tuve que bañarme como 40 veces Pues me cortaron el pedacito Así sea Van a saber quiénes somos Los secuestres Elamos Bowser Y los demás personajes De papel plano Son los mejores chicos Gracias Con su apoyo Sé En honor Así se puso En modo punk Buena pregunta El Bowser ya tiene todo resuelto Solo hay un asunto que encargas Sáquenme ¿Cuándo pensaron que iban a ver el día El de Baby Bowser? ¿Sí? Bowser Jr. Kamek Mario y Olivia rescatarían a Bowser Pero Bowser ¿Cuál es su plan Para llegar al castillo? Deberíamos discutir una cosita No hay tiempo para eso Tengo justo Lo que necesitamos Venga conmigo El almacén de materiales En la planta baja Tengo que preparar algo El mago es pregando Sí sabe Y el juego ya se guardó Automáticamente Pero antes de que ocurra Alguna tragedia Lo voy a volver a guardar Porque imagínate Qué miedo Guardando Y ahora sí ¡Qué miedo!